Febrero de 08, 2019 by Monividente 0 comentarios excelente día amigos que sea un día lleno de sueños y pronto se hagan realidad. Recuerden siempre sonreír. Los números de suerte el día de hoy son 05. 41. 23. Los signos con más suerte en este día son Virgo y Tauro. El color que atraerá la suerte es el anaranjado. Día 8 de febrero. Día lleno de abundancia en todos los sentidos. Amigos, hoy enciendan una vela, realicen una oración y hagan una petición con mucha fe. Consejo, combina los números de la suerte que te doy con tu fecha de nacimiento y será más efectivo. Aquí puedes ver el horóscopo de hoy. Click aquí.